Por eso también, pues las declaraciones del día de ayer en el Día Nacional donde además pues decían una serie de situaciones que han vivido a lo largo de su carrera. ¿Cómo toma esa situación? ¿Qué opinión le merece? Es una forma de presionar a la que estamos acostumbrados nosotros. He vivido... He vivido dentro de la trayectoria como jueza de distrito varios momentos de presión y a eso nos exponemos los jueces. Sabemos y asumimos nuestra responsabilidad y entiendo que, bueno, pues las autoridades responsables se pueden valer de cualquier situación. Sin embargo, yo estoy tranquila porque siempre he actuado desde hace 14 años que soy jueza federal. Siempre he actuado dentro del marco legal y constitucional. Así que mis actuaciones me respaldan y, bueno, pues si las partes no están de acuerdo con ellas, tienen la posibilidad de recurrirlas a través de los recursos establecidos en la propia ley de amparo. Así que yo lo considero simple y sencillamente como una forma de presión y no pasa nada. Seguimos adelante. ¿Qué va a pasar ahora que ya pasó el tiempo en el que se debió de haber... La indicación que usted dio y que no se ha cumplido. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la ley de amparo es muy clara al respecto. Una vez que se cumplen esas 24 horas para que las autoridades, cualquier autoridad que se le requiera, cumpla con la suspensión, si no lo hace, la ley establece que se debe dar vista al Ministerio Público. Ahí termina mi actuación como jueza federal y empezará la actuación del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta en su caso y el procedimiento penal correspondiente. ¿Ya se dio este aviso al Ministerio Público? Aún no. Aún no he dado vista porque mandé un exhorto a la Ciudad de México con la finalidad de que se notificara a estas autoridades, el cual no me ha sido devuelto. En ese sentido, pues no sé si ya están o no notificadas o si ya transcurrió o no el plazo. Gracias. Al contrario, muchas gracias.